Hola mis niñas adoradas, queridos amigos, muchas gracias por estar conmigo en esta ocasión pues obviamente para felicitarlos que vienen las fiestas marideñas para estar todos reunidos con la familia de la mejor manera posible, con todo el amor del mundo para ellos y pasarla bien. El propósito es pasarla bien y hacerle a los demás que pasen una noche hermosa, aunque sea una reza al año. Bueno, pues quiero agradecerles sus cartas, para empezar pues tengo cartas de cumpleaños, tengo cartas de Navidad, entonces les voy a agradecer a todas y cada una. Medios mexicanos reportaron que la reconocida actriz Elena Rojo murió a la edad de 79 años. Esta noticia conmovió a la industria del entretenimiento, ya que la intérprete era una figura icónica y querida por su extensa carrera en cine, teatro y televisión. Nació el 10 y 8 de agosto de 1944 en la Ciudad de México. Desde muy joven quiso incursionar en la actuación, pero primero comenzó a trabajar como modelo y también a tener pequeños papeles en diferentes películas. En la década de los 70, en 1969, firmó un contrato de exclusividad con una productora de cine para realizar distintas películas y poco a poco se fue metiendo en la televisión. Su primer papel principal en una telenovela fue Extraño en su Pueblo. Esta telenovela fue dirigida por Julio Castillo y producida por Ernesto Alonso y la protagonizó junto a Rodolfo de Anda. En su vida personal, estuvo casada durante algunos años con el también actor Juan Ferrara. Su segundo matrimonio fue con Benjamín Fernández, quien no pertenecía a la industria del espectáculo. Tuvo tres hijos, todos de su primer matrimonio. Trabajó con las figuras más importantes del cine mexicano, como Alberto Bojorquez, Marcela Fernández, Mauricio Wallstein, entre otros. En 1974, protagonizó un thriller mexicano llamado Más Negro que la Noche. Su trabajo en las telenovelas la llevó a ganar premios Ariel, premios de 20 novela y premios Bravo. Participó en muchísimas telenovelas, que si las nombro todas, se me va todo el video. Pero bueno, por nombrar algunas así de las más recientes y exitosas. El Privilegio de Amar, Amor Real, Mundo de Fieras, donde participó con Edith González haciendo el papel de su mamá. Y las dos en el cielo, el corazón salvaje. Por ella soy Eva, la candidata, El Vuelo de la Victoria, Te Acuerdas de mí y la última telenovela, Vencer la Culpa. Precisamente, la productora de Vencer la Culpa, Rocío Campo, confesó que se enteró de la enfermedad cuando estaban grabando la telenovela. Estaban a mitad de la telenovela cuando se enteró de que tenía cáncer, y el cáncer ya estaba avanzado. Como ven, la productora Rocío Campo narró que a mitad de la telenovela, Elena Rojo se enteró del diagnóstico. Fue muy duro para ella, pero ella quiso seguir trabajando porque la productora quería como que sacar el personaje, pero ella quiso terminarlo. Ahora te voy a dejar un video de lo que fue su despedida, por decirlo de alguna manera, el último video que ella publicó en redes sociales donde agradecía a su público y se expresaba siempre con mucho cariño. Gracias, queridos amigos, muchas gracias por estar conmigo en esta ocasión, pues obviamente para felicitarnos, que vienen las fiestas navideñas, para estar todos reunidos con la familia de la mejor manera posible, con todo el amor del mundo para ellos, y pasarla bien. El propósito es pasarla bien y hacerle a los demás, que pasen una noche hermosa, aunque sea una vez al rato. Bueno, pues quiero agradecerles sus cantos, para empezar, porque desde el caso de los 20 años, y por el caso de Navidad, entonces les voy a agradecer a todos y cada uno. Hola, qué tal, buenos días, pues sí, el mundo del espectáculo está de luto, una gran señora, gran, gran actriz, tuve el privilegio de trabajar con ella un par de veces, en una de ellas fue por ella Solleva, en donde interpretó justamente un personaje muy, muy entrañable, ella siempre era muy profesional, y en esta, que fue su última telenovela, a veces la culpa. Justamente a la mitad de la telenovela, ella se enteró del diagnóstico que tenía de cáncer, y que ya era un cáncer muy avanzado, y pidió hablar conmigo, finalmente nos reunimos, y esto justamente a la mitad de la producción de la novela, y me comentó que necesitaba ya ausentarse, porque el diagnóstico ya era de un cáncer muy avanzado, y que obviamente tenía que comenzar con los tratamientos, y con todo lo que esto conlleva. Le dije que por supuesto, incluso vimos la forma de poder desaparecer al personaje de alguna manera justificada, sin embargo, pasando un par de semanas, volvió hablar conmigo, y me dijo, sabes que no, o sea, yo amo mi trabajo, respeto mi trabajo, y voy a hacer la manera de poder llevar este paralelo, o sea, finalmente esperar a que termine la novela, quiero terminar este trabajo, no sé si sea el último, y para mí fue una decisión que tomó de verdad muy valiente, porque ella prefirió terminar, ya sabía que el diagnóstico era un diagnóstico de un cáncer muy avanzado, y bueno, con todo y todo tuvimos la gran fortuna de tenerla hasta el último día, seguramente ella dentro de sí sabía que era su última novela, entonces con todo el cariño, con toda la entrega, siempre querida por todos sus compañeros, y bueno, estamos de luto. Elena Rojo, aparte de ser una mujer increíblemente hermosa, sin necesidad de ningún tipo de cirugías, fue una mujer que transmitía muchísima paz, aparte de ser una excelente actriz muy profesional, como de las que ya no hay, su aura era realmente positiva, y transmitía eso cuando hacía entrevistas, o cuando grababa algún video para sus redes sociales, te dejo con el video de ella despidiéndose, su último video, y bueno, te invito a que te suscribas como siempre, y por supuesto, también dejes tu comentario, una palabra de aliento a sus familiares. Gracias.